Nos encontramos con una propuesta de esta Sobre la cannabis Es conocida como marihuana No nos pongamos de los ciotivos Bueno, hoy comenzó el día yendo a visitar al flatillo Es un edificio bastante particular Que está como en una punta de diamante de Nueva York Que es como un cuchillo Y desde ahí caminamos hasta Union Square O Union Plaza Union Square Park Porque ahí está Bars and Noble Que es como la gran librería De hecho tiene un café adentro Entonces igual está todo entretenido Desde ahí nos fuimos al Strand Es una librería que me recomendó Caleta la quiten En verdad la librería es cuática La librería está cuática Al lado estaba Forbidden Planet Pero pucha no quisimos entrar Porque ya solo saldría mal presupuesto Caminamos hasta Washington Square Plaza Park Square Park Después de eso caminamos al Soho Comimos unas pizzas terrile buenas De las cuales solamente tengo una foto De ahí nos vinimos a la casa Ahora, ¿por qué estoy haciendo este recuento De esta forma Y no el vlog que siempre hago? Lo que pasa es que cometí un error de amateur Y salí con la cámara Pero sin la tarjeta ese ¡Suscríbete al canal!